¿Qué pasa con los chicos de la noche? Bueno, y como todos los años, los reyes van a salir a las 8 de la noche de bomberos, van a pasar por el hospital, van a ir al hogar del niño, al hogar de la niña, van a dar una vuelta por el centro y bueno, y después terminan en Ñul entregando los 1.500 juguetes. Imaginamos que ya, claro, eso se espera unos 1.500 niños. Y aproximadamente todos los años la misma cantidad. ¿Lo tienen ya medido? Sí, son 1.500 juguetes que hay para repartir. Lo que sí, los chicos que no tengan bonitos ya tienen que ir a buscarlos al club. En la Secretaría del Club, de 9 de la mañana a 12 y a la tarde de 4 y media a 7 y media. Tienen que ir con el documento hasta 11 años inclusive se le dan los bonitos. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta, hoy o mañana, ya no el sábado. Bueno, y el sábado a la mañana también, de 9 a la tarde, el último día que se entregan. Después ya no va a haber gente para que entreguen los bonitos. O sea, ahí ya sacamos la cuenta de los juguetes que hay y lo que tenemos que llevar. O sea, no va a haber juguete de más sin bonito. Bien, bien. Eso es importante avisarlo para después nos generar una falsa expectativa. Exacto. Sí, porque por ahí van y no tuve tiempo de ir a buscarlo. Pero nosotros compramos los juguetes de acuerdo a los bonitos que hay. Está bien. Hay que ir a retirar el bono sí o sí entonces. Y suponemos que está todo básicamente preparado porque esto ya es una rutina para ustedes. Sí, este 75 años consecutivos que se hace en los rellenos. Era que se pasaron épocas malas de todo y sin embargo se siguió haciendo. Así que hoy, este año, es el 75 aniversario de los reyes del club. Bueno, ¿y cómo se avizora, vaya que después uno propone y la vida dispone, cómo se avizora el 2017 en el club? Esperemos que sea igual o mejor que el 2016. O sea, muy conforme con lo que fue el año pasado, muy conforme con la cantidad de chicos que se sumaron al club, con la disciplina que se sumaron al club, con las subcomisiones que se armaron. La verdad que se puede decir una familia del club. Un buen trabajo de las subcomisiones. Un muy buen trabajo de todas las subcomisiones. De trabajar para los chicos, para los deportistas, la verdad que cumplieron muy bien su función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!